La violencia en los robos en Chetumala, capital de Quintana Roo, va en incremento. Este fin de semana, un establecimiento de alimentos situado en la avenida de los Insurgentes, avenida de constante circulación, fue objeto de un robo con violencia. Los clientes, lamentablemente, también fueron víctimas de estos presuntos delincuentes. El delito ocurrió a las 6.30 horas en un restaurante situado en la avenida de los Insurgentes, entre Arón Merino Fernández y Retorno 7 de la colonia Jardines de Payobispo, frente a conocida refresquería. Según el parte de las autoridades, tres sujetos vestidos de negro y con cubrebocas y armados con pistolas ingresaron violentamente a este sitio y obligaron al encargado a entregarle el dinero. A los clientes también les arrebataron su dinero y teléfonos celulares. Los clientes, frustrados al no estar en igualdad de condiciones con estos maleantes, entregaron sus pertenencias. Luego, los delincuentes huyeron en un vehículo que les esperaba con el motor encendido rumbo a la salida de la capital. El personal del establecimiento solicitó el auxilio de las autoridades. Se desplegó un operativo por las zonas aledañas, pero como siempre, no se halló a estos presuntos responsables. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.